Brota Rektsai 1350 Prueba del test Funcionamiento Y ahora Prueba de Escribir algo No tengo vinilo Pero Si tengo la herramienta De dibujo Tengo una lapicera Así que voy a mandar a escribir Y ahí se ve Como Escribió todo bastante bien Si? Las líneas esas que se ven ahí son porque Es una versión de prueba Del programa DarkCut No, de ACCut Studio Que hace eso justamente Si no lo compras El programa original Al trabajo le hace como líneas Así que El flotter funciona correctamente Ya? Se configura de acá Presión Menos presión A ver Menos presión Menos presión Más presión Más velocidad Menos velocidad Menos velocidad Cuando está en rojo Está como fuera de servicio Ahí donde podes usar el test Queres usarlo ya enchufado a la computadora Ahí Y el reset Ubica todo de vuelta en el centro De hecho Ungrito Ungrito Más velocidad